Sí, precisamente como lo mencionaste, anoche alrededor, más exactamente alrededor de las 7 y cuarto, más o menos, de la tarde-noche, se produjo una colisión frontal entre dos vehículos a ir a altura de Roberto Cano, como hiciste mención. Los vehículos involucrados en la Renault Gaster, con tres ocupantes mayores de edad, oriundos de Junín, que viajaban en sentido Rojas-Perdamino, contra una Ford Ranger, donde circulaban tres personas mayores de edad y tres menores. Los ocupantes de la Ford Ranger son oriundos de acá de Rojas, y circulaban en sentido Pergamino-Rojas. Bueno, ustedes, los bomberos voluntarios, vimos que una intensa actividad, bueno, especialmente porque había muchos ocupantes en ambos vehículos. Las personas del vehículo, el automóvil Renault Gaster, quedaron atrapadas en el interior del habitáculo. ¿Cómo fue el rescate de las personas? Sí, no todos, no todos ni en la Ranger ni en la Gaster, pero sí tuvimos que trabajar inmovilizando víctimas dentro del vehículo, cortando, como les llamamos nosotros, cortando el vehículo para poder sacar a las personas que estaban atrapadas, tanto en la Renault Gaster como en la Ford Ranger. Habían quedado ocupantes dentro de las mismas. Es así como lo mencionaba. ¿Y también en ambulancias? ¿Hubo que trasladar personas lesionadas? Sí, sí, se hizo un trabajo en forma conjunto con personal policial local de Rojas y personal de examen también de Rojas. Sacar a cuenta que estamos hablando de nueve víctimas. En el primer traslado de la ambulancia, bueno, se trasladaron a tres menores con una persona mayor de edad. Y después, bueno, ahí tenemos cuatro personas. Y el resto de las otras cinco personas, ocupantes, fueron trasladando de a una en las ambulancias del examen local. Es decir que, como vulgarmente se dice, las ambulancias iban y venían. Está bien, y todas fueron trasladadas al hospital Unzue de Rojas. Sí, sí, la totalidad fueron trasladadas al hospital Unzue de Rojas, pero no sé si no hubo alguna que derivar por el estado de su gravedad. No sé si no hubo que derivar alguna ahí a la ciudad de Pergamino. Bueno, entonces, tal como vos me lo acabas de decir, habría personas que habrían tenido lesiones de consideración. Sí, sí, sí. En una primera evaluación que hacemos nosotros, cuando retiramos a la víctima de los coches, notamos que había personas con heridas de consideración dentro de los códigos que, bueno, que el sistema de emergencia activa, no solo con quebradura, sino personas con traumatismo más severo, traumatismos internos, en lo que es la parte de tórax, también en traumatismo de cráneo, así que, bueno, eso ya posteriormente en el hospital evaluado, y bueno, cuando se considera algún traslado y demás, pero por lo que tengo entendido, sí, creo que una o dos personas fueron trasladadas a la ciudad de Pergamino. Bueno, Lucas, labor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rojas, hemos visto que un gran accionar, un importante despliegue de los bomberos, y bueno, siempre los bomberos en todas las ciudades son los héroes, se convierten en las personas más que uno más necesita en los momentos límites, y bueno, en un momento donde las condiciones climáticas de esa tarde-noche no eran las más óptimas. Sí, es verdad, como lo dices, bueno, agradecido por las palabras de Ebre, nosotros simplemente sentimos mucha vocación y amor por lo que hacemos, creo que en todas las ciudades es lo mismo, pero bueno, volviendo al escenario de lo que fue el accidente, las condiciones casualmente en ese momento había mucho viento, mucho frío, y llobinaba también, o sea, se trabajó de forma dificultuosa, pero es destacable también el trabajo que realizaron, tanto personal policial como personal de SAME local, porque la verdad que se activó una emergencia que hacía rato, o sea, un tipo de emergencia que hacía rato que en la ciudad no ocurría, y notamos que se trabajó de forma muy ordenada y bien, o sea, no es común, no es frecuente tener este tipo de accidente con esa cantidad de víctimas en Rojas, y la verdad que muy bien también de parte del SAME local, es algo que estuvimos observando y después en la semana seguramente trabajaremos para tratar de parar internamente, a veces nosotros sacamos algunos errores con el afán de poder corregir y para poder seguir creciendo, no es cierto, como les llamamos, para ir agilizando tiempo y demás cuestiones internas, pero hemos notado que se ha trabajado muy bien y que hay un crecimiento si lo comparamos con intervenciones anteriores de otros años, así que la verdad que dentro de todo lo triste que fue y acontecido anoche, esto la verdad que es un punto a favor y nos pone, en cierta forma, nos pone contentos para poder seguir trabajando.